¡Continuamos! ¡Aquí vamos a volver! ¡Aquí vamos a volver! Una palomita landa de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un mallado ¡Corrojo! ¡Corrojo! He cantado el palomito ¡Corrojo! ¡Corrojo! ¡Que volvieras un minito! ¡Corrojo! ¡Corrojo! ¡Aquí vamos! ¡Cornado el palomito! ¡Cornado el palomito! ¡Aquí vamos a volver! ¡Cornado el palomito! ¡Cornado el palomito! ¿Cómo dice? Curruco, curruco, le he cantado en bandolito Curruco, curruco, que volviera su unirito